Hace unas horas, al momento de la filmación de este capítulo, se supo a nivel mundial sobre el deceso de quien sin dudas fue la figura más influyente en la segunda mitad del siglo XX y en gran parte del siglo XXI, Henry Kissinger, un simple alemán que fue capturado por el ejército norteamericano en plena segunda guerra mundial que supo ganarse de inmediato la confianza de sus captores debido a su agudeza personal y al hecho de que en su condición de judío hablaba hebreo, también hablaba alemán, además del inglés. Eso hizo que pasara de ser un simple reo a un elemento de importancia y utilidad de cara al ejército. Kissinger destacó como primero asesor externo del presidente Nixon hasta convertirse finalmente en su segundo periodo de gobierno en el secretario de Estado. Richard Nixon, todo lo que hizo a nivel de geopolítica fue de la mano de Kissinger. De hecho, la famosa estrategia aquella del loco de pintar de cara a los más acérrimos adversarios de Estados Unidos la idea de que el presidente norteamericano no era más que un bendito loco que tenía la mecha muy pero muy corta hasta el punto de viajar a Moscú a buscar consejo para cómo lidiar con su loco. Así de creativo era Henry Kissinger en sus tácticas de diplomacia. Una figura controversial, pero a mí me queda claro que Henry Kissinger era uno de esos pocos individuos que para bien o para mal de los demás se manejaba con un criterio de las cosas por encima del bien y del mal. Si hay una persona que no se correspondía a los cánones morales de usted y yo era precisamente Henry Kissinger, quien reitero tenía una mente por encima del bien y del mal. Él definía lo que era bueno y lo que era malo. Fue una figura para muchos nefasta en América Latina porque él fue quien orquestó la famosa operación Cóndor que en el año 1973 propició el derrocamiento de Salvador Allende. Una figura que sin embargo en cuanto a China se andaba a tientas. En cuanto a Rusia por igual. Eso yo lo catalogo como el síndrome del abusador. Con América Latina garrote. Pero con China hay que andar con cuidado. Con Rusia también hay que andar con cuidado. Pero en América Latina el asunto era totalmente distinto. Henry Kissinger se va de este mundo a los 100 años de edad, languidece tranquilo en su cama. No, ese refrán no se cumple en la hoja de vida de Henry Kissinger. Señores, lo más polémico quizás de Kissinger es su famoso memorándum el NSSM 200. O sea, el National Security Study Memorandum 200, ¿no? En el que él habla de la imperiosa necesidad que tiene Estados Unidos de cara al siglo XXI de garantizar para sí el acceso a los recursos minerales que existen en los países pobres, los países en aquel entonces llamado tercer mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos decía él de manera acertada iba a necesitar de esos minerales para su propio desarrollo. Por lo tanto, era vital impedir el desarrollo de esos países porque en ese proceso de desarrollo esos países iban a consumir los recursos minerales que el imperio necesitaba. Pero entonces, para garantizar eso, vinieron una serie de medidas y políticas en las cuales incluso República Dominicana quedó incrustada. Así que, aquello de que las políticas demográficas de control poblacional, eso no es, señores, teoría de conspiración. Todo eso está planteado en ese memorándum, en ese documento, que se convirtió en la hoja de ruta del imperio a partir de entonces y nunca dejó de serlo. Es por eso que usted ve que en los países emergentes se promueven estos grupos del arco iris y todo eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese tipo de interacción humana no garantiza procreación. Y si se adopta a gran escala, entonces va a afectar el crecimiento poblacional, va a afectar la demografía en la línea de lo que planteaba Kissinger. Menos gente, menos recursos a consumir, pero también menos personas que hagan resistencia. Todo eso está planteado en ese documento. Que al ser seguido a pie juntillas por todos los presidentes, desde Gerard Ford, oigan bien, todos los presidentes desde Gerard Ford, qué sé yo, en adelante, hicieron de este hombre el más influyente y poderoso de Occidente. Y por qué no decir quizás hasta del mundo. Henry Kissinger. Ya no está entre nosotros una figura polémica que se puede acaso decir, descansa en paz. Usted dirá. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a sacar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Un cadáver de un recién nacido no merece mejor trato. Una caja, Dios mío. Esa es la indignación. Cristiana sepultura. Hay que darle cristiana sepultura. Eso es cristiana sepultura. Eso es que tú enterraste a un perro ahí que murió, lo encontraron en la calle y le tiraron arriba un hueco ahí donde sea y le tiraron tierra arriba. Afloraron tu sentimiento religioso. Está muy bien. No, no, no. Es la hipocresía de las autoridades ahora indignadas por esto. Seguramente legisladores que están indignados por eso o no le dieron cristiana sepultura. Pero yo no sabía que la cristiana sepultura que le daban a esos recién nacidos que no reclamaban en los hospitales era tirarle tiras arriba sin un ataúd. Yo estaba analizando aquí, señores, hasta los cuartos de los ataúds se están robando en los hospitales. Porque para mí, para mí, o sea, era seguro que dentro de eso, ese presupuesto funerario para estos carabers andonados tiene que haber un ataúd. Un ataúd tiene que haber. No, tú me dices que no. No, no, no contempla el ataúd. Funda plástica y tierra para arriba. Sí, no. Eso es lo que te digo. Nosotros estamos tomando como referencia las declaraciones del grillo, el Zacatecas, porque todo ha decantado por ahí. El hospital, no. Nosotros cumplimos el protocolo. La funeraria, es mucho trabajo. Después dice, no, nosotros no teníamos que ver con eso. Eso fue un acuerdo directamente de manera informal con el grillo. Aparentemente, en esta ocasión, vamos a canalizar lo que está pasando ahora. Bueno, mira. Y el grillo dice que estaba borracho. Y el grillo, bueno. Tiene una funda plástica, los cadáveres en una funda plástica y sin documentación. El director del cementerio le mandó un mensaje al grillo ayer diciendo que el señor aparezca, entréguese, entréguese. Es decir, ya, o sea, entréguese. Bueno, ya tú me dices que él apareció y habló. Sí. Fue lo mejor que hizo. No, no. Y la noticia dice, la policía está buscando al grillo. O sea, para que tú veas cómo está este país, ¿verdad? O sea, los bebés nacen en un hospital, fallecen o nacieron muertos en el hospital. El hospital es el que tiene la responsabilidad total de cómo proceder con los cadáveres. El hospital dice que cumplió con el protocolo. La funeraria. La funeraria dice que tenía que ver con eso, que hicieron un trabajo directamente con el Zacatecas. y todos, y el mismo funerario, el hospital, dicen al Zacatecas que aparezca y que la policía no está buscando un mando de los presos. O sea, ya el culpable es Zacatecas. O sea, de este desorden, de esta barbarie con los cadáveres de su bebé, aquí el manejo que se está dando no es cuestionar a las autoridades que tienen que ver con eso, no es cuestionar a los involucrados, a todos en igualdad. O sea, no, no, es culpa del pendejo, del Zacatecas borrachón que le entregan los cadáveres en una funda. Él es el malo. Él es el malo. Un tigre borrachón que lo que hace es hacer hoyos para enterrar muertos, que le pagan 500 pesos para que se ganen por hacer el hoyo. Le entregan unos cuerpos. Ven, para que te ganes esto. El borracho recibió. Ah, sí, sí, yo entierro ahora. Se durmió porque es un borrachón. El malo es él. Las autoridades no. Los intermediarios no. La funeraria no. El cementerio tampoco, ¿no? El Zacatecas. No, el Zacatecas, yo lo que pensé es que, bueno, si este señor no aparece, imagínate que se desaparezca el Zacatecas. No, ya. Ya se cerró el caso. La lista lo más buscado del abusador. O aparezca muerto el Zacatecas, por ejemplo. Aparezca muerto. Un accidente. Apareció muerto el Zacatecas. Ya se cerró el caso porque murió el culpable ahí ya. No, olvídate de esa manera. Esto es un desorden aquí. Y yo insisto. No he visto las acciones de las autoridades. Mario Lama no ha tomado acción. La directora está ahí y no ha pasado nada. El Ministro de Salud Pública no ha dicho nada. Ni siquiera la primera dama, que es de las figuras notables de este gobierno, que siempre ha demostrado solidaridad con estos casos. Me ha extrañado a mí que no se ha expresado exigiendo una investigación a profundidad de eso. Quizá ya no tiene los datos y está viendo cómo trasciende para luego solicitar que se clare que se resuelva esto. Nosotros somos la Quinta Pada. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.